Bien, bien, una jornada linda, linda porque la verdad que fue mucha gente, mucha gente a votar, que es muy bueno, para que todo sea algo democrático, algo tranquilo, que cada uno pueda elegir su candidato. Bueno, y de ahora en más, ¿qué es lo que queda? Bueno, ahora en más vamos a trabajar, eso es lo que, para eso uno se propuso, tenemos un montón de cosas para hacer, y bueno, pero hay que darle prioridades, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes, cuáles son las más urgentes y empezar a trabajar con cada una de ellas. Bueno, y a corto plazo, ¿cuáles son las actividades o con qué van a empezar a trabajar en función al barrio? En función al barrio, la vecinal, pero antes le quisiera de todo esto, primero de todo agradecer enormemente, enormemente a los vecinos y que vamos a necesitar la colaboración de ellos también, porque solo por ahí no se puede, necesitamos la colaboración del vecino que también nos ayude y primero la vecinal, la vecinal hay que acomodarla, hay que iluminarla, hay que arreglarle las paredes, ponerle puertas, darle otra finalidad y después empezaremos por el tema que hay mucha basura tirada al lado, un poco de las calles, tenemos reclamos de iluminación, tenemos reclamos de cunetas tapadas, tenemos reclamos de gente que necesita más atención, así que, bueno, estaremos trabajando en todo eso. Bueno, y de la cantidad de gente que fue a votar, ¿cubrió las expectativas de lo que ustedes esperaban? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que sí, nosotros caminamos las 20 manzanas, esperábamos, sí, te repito, esperábamos mucha gente, pero quizás no tanta gente, porque fue, la verdad, un número muy importante, así que, bueno, ya te digo, emocionado, porque cuando veíamos llegar, llegaban, llegaban, que se hacía cola, la verdad, una alegría, sí, me tocaba perder, era un acto democrático y veíamos que todo el barrio estaba enterado de lo que iba a pasar y de quién iba a ser el presidente del barrio.